Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor Música Hoy en la cocina, buenos días Buenos días amigos televidentes, estamos hoy en la cocina en esta linda mañana Les voy a acompañar con una deliciosa pasta papardele con salsa pesto Si es que van a aprender mucho hoy en una comida muy sencilla Y además que pueden compartir con toda su familia Rápida, fácil, pues eso les voy a compartir el día de hoy Para ello voy a utilizar pasta papardele, que es esta pasta más gruesita Agua y sal Y para el pesto tengo ajo, tengo queso parmesano, nueces, piñones, almendras, lo que ustedes quieran de fruto seco O semilla de fruto seco, aceite de oliva y hojas de albahaca Si ustedes quieren ver esta receta, cuando ustedes decidan, pues pueden hacerlo en www.telerama.es Y bueno, ahora si voy a empezar, antes de empezar que me toca lavarme las manos Que es muy importante Para mantener siempre la sanidad en mi trabajo Importantísimo, no es cierto, lavarnos y secarnos bien las manos Pues bien, tengo por aquí dientes de ajo Pelados ya Si es que es fresco es mejor Cuando tenemos así el ajo durito Hay como darle una presión pequeña Y lo que voy a hacer es a blanquear el ajo ¿Qué es blanquear? Blanquear es darle un pequeño toque de calor A el, en este caso el ajo, ¿no es cierto? Con agua hirviendo Y luego cortar cocción en agua fría Para evitar que se sobrecocine Solo quiero que se blanquee y que tome un poco de calor Yo voy a hervir por acá un poco de agua Y me voy a ayudar con un poco de sal también Para que tenga mayor sabor también el ajo desde este punto Entonces solamente presiono y coloco ahí para que el ajo se caliente un poco Ahora por acá tengo unas hojas de albahaca Yo voy a utilizar la albahaca de dos formas Voy a hacerla blanqueada y voy a hacerla en crudo Entonces yo voy a escoger unas hojas grandecitas Quito las que estén un poco dañadas o marchitas Retiro, siempre retiro el tallo Que es lo que más contiene la parte amarga de la hoja Retiro este tallo Y vamos a ir seleccionando las hojitas Muy bien Entonces les decía que voy a utilizar de dos formas Voy a blanquear unas pocas hojas Y otras hojas voy solamente a triturar Obviamente las que blanqueo también trituro Pero voy a hacer de las dos ¿Por qué blanqueo? También para evitar que haya ese amargo La clorofila que hay en las hojas verdes Nos da ese sabor amargo Que en el pesto una vez molido No es agradable al gusto Entonces blanqueo para evitar que sea muy amargo Y otras no blanqueo para tener sí un toquecito especial de sabor Tengo por aquí el ajo Y lo que voy a hacer con el ajo es pasarlo a agua fría Para cortar cocción solamente quería que pierda esa fuerza A veces no sabemos identificar cuando el ajo está viejo Y el ajo viejo tiende a ser muy picante Entonces ustedes fíjense en el centro de cada diente de ajo Si es que tiene una vena verde Esa vena verde es la que pica Entonces retiramos Sacamos el ajo y colocamos en agua fría Esto es Cuando yo coloco en agua fría corto cocción Automáticamente Entonces voy a cambiar de agua Para blanquear mis hojas de albahaca Eso es Es importantísimo que nosotros cambiemos de agua Para trabajar una y otra cosa Aunque luego yo las vaya a juntar Siempre es necesario que utilicemos Diferentes implementos ¿Por qué razón? Siempre en el agua va a quedar algo del sabor al ajo Que yo quise quitar para que no pique Entonces voy a poner a hervir un poco más de agua También voy a hervir un poquito con un poquito de sal La sal ayuda a que la ebullición se dé más rápido Y bueno, también sazona nuestros alimentos Como en este caso, pasé al agua Ahí se lava la sal que yo puse Para yo luego poder sazonar Mientras hierve el agua Para yo poner mi albahaca Voy a empezar con el ajo En un mortero Si no tienen un mortero en casa Pues pueden hacerlo tranquilamente Con la hoja del cuchillo Presionando de costado Para que se triture Voy a empezar En el mortero Yo tengo aquí uno que pueden conseguir en cualquier lugar Voy a colocar mis dientes de ajo Para esta ocasión utilizo cuatro Pero bueno, va a depender de la cantidad que ustedes quieran hacer No sé si es que ahí ustedes pueden ver Eso, perfecto Miren ahí Ya Yo trituro ¿Por qué yo no lo hago? No pico el ajo Porque siempre el metal del cuchillo va a influir Y se me puede cambiar el sabor de mi salsa pesto Presiono y luego hago este movimiento ¿Sí? Enredondo para que se triture muy bien Empiezo con el ajo Y aquí voy a poner las hojas de albahaca Yo tengo por acá el agua Voy a colocar unas pocas hojas Pero mientras tanto Yo voy a colocar hojas también Acá las que les decía que no voy a blanquear Solamente troceo con mis manos Y listo Y bueno, mientras yo Esto muelo que está duro Pero es rico y huele delicioso Les voy a dar una recomendación Si ustedes quieren embutidos de calidad Si ustedes quieren alimentos de confianza Pues ustedes deben visitar Piggy's Delicato Piggy's Está ubicado en la avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso Esquina Y avenida La Castellana y Segovia Sector Aeropuerto Piggy's Siempre alimentos de confianza Nos brindan Muchas alternativas Para nuestro día a día En la cocina Y mientras yo trituro esta albahaca Que está ya oliendo delicioso por acá Nos vamos a un corte comercial Y enseguida volvemos Pasta papardele al pesto Ingredientes 4 dientes de ajo 2 cucharadas de albahaca Aceite de oliva Cantidad necesaria 1 cucharadita de piñones 3 cucharadas de nueces 4 cucharadas de queso parmesano 200 gramos de pasta papardele 1 litro de agua Sal al gusto Bueno, estamos de regreso Y recuerden que estamos preparando Una deliciosa pasta papardele Con salsa pesto Estaba yo aquí triturando El ajo Con mis hojas de albahaca Blanqueadas Entonces, perdón Sin blanquear Acá tengo las hojas de albahaca blanqueadas Y voy a agregarlas A El resto de elementos Que se están triturando Eso es Al principio van a sentir Que no se tritura Que parece que no Que no va Entonces, no se desesperen Porque con paciencia Ustedes van a ir viendo Como se va formando ya Una pasta Esto es Tengo una hoja más por acá Y ahí está Eso, muy bien Retiro esto de aquí Y vamos a seguir triturando Esto es Un trabajo Que parece Oneroso Duro Pero no En realidad Es muy suave Y si blanqueamos Las hojas Pues Vamos a poder hacerlo Más fácil Porque están más suaves Y se trituran Mucho mejor Aquí en este punto Yo voy a colocar Nueces Y aquí ustedes pueden poner Piñones Pueden poner almendras Pueden poner avellanas Cualquier semilla De fruto seco Le va muy bien Y le va a aportar Con esa grasita Deliciosa Y recuerden Que es grasa buena Ustedes pueden Consumir Y les va a ser Muy bien A la salud Nada en exceso Es bueno Pero unas nueces En lugar De algo más graso Siempre es muy saludable Es de la grasa Buena Como dicen Vamos a poner Un poquito más De nueces Y voy a empezar Con un poco De queso parmesano ¿Por qué voy poniendo De a poco? Porque si pongo todo Va a ser difícil Triturarlo ¿Cierto? Entonces voy poniendo De a poco Ahora Esto si ustedes No quieren estar ahí Con la mano Aplaste y aplaste Pues pueden hacerlo En un procesador La única diferencia Es que Poco tiempo Si solamente Un golpecito De cuchilla Porque si es que Se excede el tiempo Se vuelve amargo Como les contaba Hace un minuto Muy bien Estoy Para ayudarme A triturar Voy a agregar Aceite de oliva Un chorro primero Una pequeña cantidad Después voy a poner más Si es que me hace falta Y bueno Ahí voy Eso es Se mira ahí Como está ya triturado Si ven Eso Entonces vamos a hacer así Y presionamos Voy a agregar sal La sal también me va a ayudar A triturar Porque los granitos de sal Me van A dar una mano ahí Para presionar El resto de ingredientes Eso es Siempre es importante Que prueben Y que sea a su gusto Ya Ustedes se preguntan Pero yo he visto El pesto más verde Si Cuando se tritura En un procesador El pesto Se hace más verde Porque las hojas Se trituran por completo Entonces Esto si va a tener Mucho sabor a pesto Y a pesto artesanal Que yo les recomiendo En realidad Porque tiene un Excelente sabor Muy bien Voy a probar A ver si me falta Un poco de sal Al pesto Es importante Que prueben Siempre con una cuchara Aparte Prueban Muy bien Un poco más de aceite Aún conserva Un poco el picante A pesar de que Le blanquee Eso es Más aceite Pongo más nueces Si a ustedes no les gusta Con mucho sabor a ajo Pues pongan más nueces Pongan más queso Pongan más hojas Y listo Tienen que ir probando Poco a poco Esto es Tengo casi listo Mi pesto Esto Que rico Uy si pudieran Probar Pero seguro Ya lo están haciendo En casa Entonces pues Les voy a invitar A probar Eso es Que rico Y yo voy a seguir Titulando este pesto Y regreso Después de un corte Estamos de regreso Y quiero empezar Con una importante Recomendación Que es Autolimpio Si ustedes quieren Tener su casa Muy limpia Y ordenada Pues por supuesto Que tienen que contratar A Autolimpio Es una empresa Dedicada a la limpieza Y mantenimiento integral De edificaciones Como edificios Casas Colegios Naves industriales Y cuenta con una experiencia De 7 años de servicio En la ciudad De Cuenca Autolimpio Sin duda Nos da el mejor servicio En limpieza Y nos ayuda A esa tarea Que a lo mejor No nos gusta Hacer en casa Pues Autolimpio Es su mejor opción Ustedes pueden Comunicarse con ellos Ahí están los teléfonos En la claqueta Pues Autolimpio Está para servirlos Muchas gracias Por ayudarnos Siempre Autolimpio Entonces Yo estaba por aquí Con mi salsa pesto Voy a pasarla A un pozuelo Ya está triturada Como yo quiero Es un triturado No tan fino Porque es hecho De manera artesanal Entonces voy a pasar A un pozuelo Para agregar más aceite Y darle la textura Que yo deseo Perfecto Tengo por aquí Voy a pasar Al pozuelo Ahora como les decía Si quieren más verde Más albahaca Si quieren más ajo Pues ustedes pueden agregar Más sabor a ajo Con un diente más Dos dientes más No exageren Porque a la mayoría De gente no le gusta Mucho ajo Pero hay gente Que sí le gusta Y es muy saludable Y es muy importante Que consumamos Entonces si ustedes Miran ahí Tenemos una pasta Espesa Entonces a esta pasta Le voy a agregar Aceite de oliva Una cantidad generosa Para que se vuelva salsa Porque al final Esto va a cubrir La pasta A ver Movemos ahí un poquito Voy a poner un poco más De aceite de oliva Ahí estoy Y voy a probar Para agregar sal Si es necesario Recuerden que el queso parmesano Tiene sal Entonces No es necesario Que ustedes coloquen Mucha sal Uy esto huele Riquísimo Pato Por ahí un delicious Un delicious Ayúdenme con un delicious Eso Delicious Está riquísimo Bueno Ahí ustedes pueden ver La textura Si Es jugosita Pero no es totalmente fluida Porque yo quiero Que se quede en la pasta Y no que se resbale toda Muy bien Dejo por acá el pesto Si Un ratito Y lo que voy a hacer Es cocinar la pasta Tengo acá agua hirviendo Y voy a agregar sal Sal suficiente Para que la pasta absorba Aquí si Voy a utilizar La sal necesaria Para condimentar La pasta Porque la pasta Va a absorber En este momento El sabor Si yo no agrego sal En este momento Después ya Difícilmente va La pasta A lograr Tener ese sabor Voy a lavarme las manos Eso es Y entonces Voy a colocar La pasta A cocinar Y entre tanto A ver ahí voy Entre tanto Voy a preparar Nuestro decoraciones Ustedes pueden Decorar Con Puede ser Pimiento rojo Amarillo Puede ser Con tomate cherry Esto ya es amarillo Tenemos el pesto Que es semi verde Y tenemos por ahí A ver ahí vamos Y tenemos por ahí Unos tomates Para darle el toque rojo A mi plato Muy bien Voy a poner todo Porque aquí estamos Con hambre Todos ¿No es cierto? Eso Entonces Vamos a cocinar Más o menos 8-10 minutos Máximo ¿Por qué razón? Yo quiero que la pasta Esté al dente Que esté cocida Pero que esté Todavía algo crujiente Ese es el punto Importante En la pasta No dejen que se cocine Demasiado Porque absorbe Mucha agua Y se chorrea En el plato Y no es agradable Ni a la vista Ni al gusto Entonces como les decía Tengo por acá Unos tomates cherry Para decorar Y voy a dividirlos En mitades Para que queden Hermosos En mi plato Esto es Miren ahí Quedan muy bien En mitades También hay tomates cherry Amarillos Los verdes Aunque parezca Que no están maduros Pues hay algunos Que son verdes Y que nos ayudan También a decorar Como acá tengo ya Hojas verdes Entonces voy a utilizar Estos tomateos Uno más Y estoy Eso es Y Voy a usar también Para la decoración Una hoja verde Voy a colocar aquí En este pozuelo Los tomates Siempre es importante La decoración Porque yo voy A mimar A mi gente ¿No es cierto? Yo quiero mucho A mi familia Y a mis invitados Entonces yo voy a decorar Si yo decoro Mi plato Pues yo estoy demostrando Que me importa mucho La gente que va a comer Conmigo Y que es importante Para mí Tengo aquí mi hoja verde Miren yo saqué Un rosetón Y yo lo voy a brillantar Con un poquito de aceite Para darle El toque femenino Que me gusta Esto es Ahí con el dedito Abrillanto la hoja Y ya van a ver Cómo se va a ver Esto en el plato Solamente con un poco De brillo Y este brillo Nunca está Por demás ¿Listo? Voy a lavarme otra vez Las manos Porque tengo aceite Y yo les voy a dar Una recomendación Ustedes deben ir a Marcel Franz Si quieren verse Guapas Guapos Y siempre A la vanguardia En la moda De peinados Pues Marcel Franz Es un servicio Para hombres y mujeres En estética integral Y tiene un nuevo local En la Remigio Crespo 421 Sector Pista de bicicross Un amplio parqueadero Y una cómoda infraestructura Con nuevos servicios De spa Realmente Marcel Franz Hace un hermoso trabajo Todos los días No es por nada Pero En realidad Me gusta Gracias Tengo aquí La pasta Y mientras se cocina Hasta que esté al dente Regreso de un corte comercial Pasta papardele al pesto Ingredientes 4 dientes de ajo 2 cucharadas de albahaca Aceite de oliva Cantidad necesaria 1 cucharadita de piñones 3 cucharadas de nueces 4 cucharadas de queso parmesano 200 gramos de pasta papardele 1 litro de agua Sal al gusto Bueno estamos de regreso Y yo quiero recordarles Que ustedes pueden Contactarse con nosotros En Twitter Arroba Hoy Cocina S O en Facebook Hoy en la cocina Tengo por acá La pasta ya lista Cocinada Al dente Todavía crocante Pero ya cocida Y voy a cernir Por acá Tengo un cernidor Que me ayude Si no pues Con una pinza Tengan mucho cuidado Cuando ciernan Por el vapor El vapor es muy caliente Ahí está Esto Escurrimos Muy bien Me llevo para acá Yo no paso La pasta a agua fría Porque que pasaba Cuando pasaba a agua fría Se lavaba No es cierto Se lava la sal Y yo Más puso Sazoné Y se me va mi sazón Les voy a dar otra recomendación Importante Ustedes Ustedes Quieren servir Platos calientes Pues es importante Que calienten Sus platos Cuando ustedes colocan Por ejemplo Esta pasta Que es un almidón En un plato frío Se enfría rápidamente Y hasta que llegue La gente Pues pierde El toque ¿No es cierto? Especial Entonces yo puse A calentar mi plato Por acá A ver Ojo con una cosa No hirviendo Solamente caliente ¿Sí? Yo no me quemo Cuando lo toco Si es que Está hirviendo El plato Y yo tengo Una salsa La salsa se seca Entonces tampoco Es recomendable Tengo por aquí La pasta Pueden mezclar Directamente ya Con el pesto En una sartén O pueden colocar Primero lo uno Y encima lo otro Depende de Como quieran Ustedes hacerlo Quizá ustedes Estaban acostumbrados A cocinar la pasta Con aceite ¿Sí? Con agua, sal y aceite Les cuento Que el aceite Va a impedir Que la salsa Que yo coloco Se pegue a la pasta Entonces Por eso no puse Y además Que el pesto Ya tiene Bastante aceite Entonces Solamente agua con sal Cuando voy a mezclar Con una salsa Y si no voy a mezclar Con nada Pues ahí sí Colocan un poco de aceite Para que le dé Mayor brillo Ahí está Yo me voy a portar Muy generosa Hoy Con esa pasta Así un plato llenito La pasta se acostumbra Servir en platos hondos Pero también se puede Servir en tendidos En hondos es más cómodo Porque no se resbala Tengo acá el pesto Que voy a poner Voy a tratar de distribuir De manera equitativa Porque no quiero Que se cargue Mucho de sabor Un lado Y otros no Esto Entonces ahí Temblando un poquito Para que Se distribuya bien Un poco más por acá Generosos ¿No? Siempre generosos La salsa pesto Que yo estoy haciendo Es bastante concentrada Muchas veces Le ponen agua No es lo mejor Pero ayuda a aumentar La cantidad Y a aligerar un poco El sabor Entonces ahí pondrían Mayor cantidad Listo Ahí estoy Y voy a decorar Recuerden que tenía yo Unos tomates Ser divididos A la mitad Pues voy a colocarlos Aquí Uno por aquí Otro por acá Y otro por acá Y como me encanta Poner todo en el centro Y tengo un rosetón De albahaca Yo voy a colocarlo En la mitad Eso es El plato está un poco Tibio todavía Vamos a ponerle por acá Y vamos a mostrar Ese plato delicioso Ay, está caliente Pues bien Les deseo mucha suerte El día de hoy Con esta receta Y espero que les guste A todos ustedes Muchas gracias Y buen provecho Seguro que han aprendido A preparar Este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 10 de la mañana En Hoy en la Cocina